Que hoy todo el mundo se califica como democracia, ¿no? Corea del Norte es una democracia, China también lo es. Las democracias populares, en el bloque del este todo eran democracias populares. Claro. Entonces, pues bueno. Y también decía, no sé quién decía, José Antonio, que decía que Alemania era una superdemocracia. Claro, porque los alemanes, los alemanes de sangre, de raza, digamos, eran los que tenían el control efectivo de su soberanía, de sus recursos y de todo, de su política. Claro, entonces es una superdemocracia, ¿no? Porque claro, eso de que la democracia es ir a votar, pues también es una tontería porque todos los regímenes dictatoriales, pues todos han hecho plebiscitos y elecciones y eso es muy fácil de montar, vaya. De hecho, la democracia, para jugar en los términos democráticos, la democracia, que es el poder del pueblo, no consiste en meter un papel en una caja cada cuatro años, sino que yo creo que la democracia, esto es el poder del pueblo, literalmente consiste en salir a la calle y luchar por lo que se tenga que luchar en ese momento, por los temas que nos preocupan efectivamente. Yo creo que hay más democracia en una manifestación por las pensiones, contra el pasaporte, etcétera, que en una elección para ahora, para el Parlamento de Castilla y León, por ejemplo. Porque salir de tu casa a la calle a protestar, a fijarte, a llevarte porrazos, multas o lo que sea, es cuando el pueblo efectivamente ejerce su poder. Decía Ramiro López y Marramos que un pueblo es más sincero cuando pelea que cuando vota. Y creo que ese sería el significado de democracia más apropiado para la palabra. Por ejemplo, una cosa muy democrática es el servicio militar obligatorio. O sea, nos hemos acostumbrado a que haya un ejército mercenario, integrado por mucha gente que no ha nacido aquí, que son los que tienen las armas en las manos y son los que manejan los tanques, allones, barcos, que son los que tienen el control del ejército. En cambio, antes con el servicio militar obligatorio, los españoles participábamos de la defensa nacional. Y creo que no puede haber nada más democrático que eso.